Música Tus ojos están picados, en fin y 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 en fin Mi boca no va rodeando, mi cabeza, mi cabeza Y no para de pensar en ti, amor, amor No te pregunto sin duda, no te amo y te quiero amor Hey, y no te amo 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 Y algo que no suponería, amor, amor En tu ausencia, vida mía, porque la vida se acabó Ese cariño como un árbol, sin agua y sin sol Ese cariño como un árbol, sin agua y sin sol Ese cariño como un árbol, sin agua y sin sol Ese cariño como un árbol, 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 sin sol